¡Uy, un chorro! ¿Qué te pasa? ¿Te estás burlando? No es bien, dije... Como a ti ya no te pelan allá en las grandes ligas. ¿Qué te pasa, mamacita de vida? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué dijiste que vas a ir para allá? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir al choche, allá a México de Efe. ¿Vas a sabadazo? Voy a sabadazo, pero ya me voy, porque me voy a ir en camioneta, si no, no llego. ¿Te estás burlando? No, no, no. ¡Estaba la... la mandaron en avión! ¡En primera clase se reventó los whisky! ¿Se reventó los whisky? ¡Yo voy a ir a cantar nomás una canción! Es que llevas botargas. Y esta te aventó todo el chile, y el taco, y la dona, y hasta el pielito lindo. Bueno, es que saltó un buen billete, mamacita, también. Yo voy a cantarla del cuadrado, y a la mitad. Le salió en cien todo. ¿En cien? ¿En cien? ¡Pero! ¡Hombre! Ponle más cero, hombre. ¿Cien mil dólares? Por ahí más o menos. ¿Cien millones de euros? Pero fíjate, pero fíjate, fíjate la taladez. La presenta en el quince, en la de la pela, todo está en el grito. ¡Ay, Dios mío, mamá! ¡Fue la mañana, mi mamá! Es que como ya había agarrado el grito... ¡Y hicieron tendencia con ella! ¡Yo no voy a hacer tendencia ni en mi casa! Fíjate, ella tiene tendencia y tú sueles atender... ¿Sabes qué? ¿Por qué, madre? ¡Ya, mamá! ¿Sabes qué? Te estás burlando, por eso le hablo a mi público. Yo llegué aquí primero que tú. No sé si te acuerdas. No sé si llevas razón. Es la primera piedra. ¿Y qué te importa? No, bueno, pues estoy alabando y luego viene la agresión. Quiero decirle a todos los niños que me apoyen porque voy a ir a las grandes lindas. Que me apoyen vía a Fotolob. Y www.mavomarvelu. ¡No, hombre! ¡No, bueno! ¡Ah, Chalito, chacalas de las patas! ¡Me está saliendo el radio! ¡Es más! ¡No, ok! ¡Quiero cantarles esta canción a los gorditos que están en su casa! ¡Suéltale, chabaco!